Bueno, te quiero felicitar por llegar al día número 3. De verdad, de verdad, de verdad. Estoy muy animado de poder presentarte este día 3 o video 3 porque si has aprendido en los dos primeros videos, vas a aprender cosas a otro nivel esta vez, en el video número 3. Así que es muy importante que lo veas todo de nuevo. Son cosas que muchos no saben y es la diferencia entre poder salir ganando dinero por internet o perdiendo dinero por internet. Hay cosas que te ayudan a ir a otro nivel totalmente y algunos de esos tips que tengo aquí son algunos de los grandes grandes que hacen millones de dólares y te lo estoy compartiendo aquí, que viene de cursos que hemos comprado hasta mil dólares el curso y ahorita lo vas a tener gratis. Así que creo que vale un par de minutos de tu vida sin tener que pagar nada. Así que vamos con el resumen de lo que vas a aprender ahorita mismo y aunque te lo muestro en la pantalla aquí, lo voy a explicar paso a paso. Número uno, te voy a explicar cómo buscar fácilmente en Facebook productos que se están vendiéndose súper bien ahorita mismo y los videos que están usando para esto también. ¿Ok? Te voy a mostrar cómo descargar esos videos también. Entonces hoy te voy a mostrar cómo puedes buscar videos y productos a vender que tú vas a ver que tú vas a darte cuenta cuáles son los que más venden y también vas a tener acceso a los videos de esta gente. Secreto para encontrar más productos en tendencia, también vía Google, etc. Te voy a mostrar dónde voy para eso. También vas a ver cómo comprar en Alibaba una plataforma de la China al por mayor que a veces te dejan comprar por una sola unidad y tú puedes distribuirlo localmente. No te creas que todo el mundo que venden en Internet ya tienen miles y miles de dólares en su cuenta bancaria para poder comprar inventario. Esto tú vas a darte cuenta que puedes empezar con un mínimo mínimo y ganar rápidamente. Y te voy a explicar eso en términos. Tú puedes también promocionar en Mercado Libre que los latinos conocen muy bien. España pueden usar eBay. ¿Ok? También te voy a enseñar un trucazo que muchos no saben y no han pensado de utilizar que es pasar por el Marketplace de Facebook. También vas a poder aprender a promocionar vía influencers tipo Instagram más bien aquí pero te digo también que podría ser lo mismo para Snapchat. Aléate detalles y modelos. Te voy a explicar el por qué rápidamente. Y también el trucazo del siglo. ¿Cómo utilizar un mail forwarding si no vives en los Estados Unidos? Así que bueno, vamos a empezar. Hay mucho que cubrir aquí y esto aquí es alucinante. De verdad, de verdad va a ser un antes y después en tu día 3 y si has empezado a vender ahorita mismo eso te va a llevar al otro nivel sin pagar nada. Empezamos. Te doy aquí unas palabras que tú podrías utilizar buscando en Facebook y lo vamos a hacer en vivo para que tú veas cómo se utiliza esto. ¿Ok? Vamos. Aquí estamos en Facebook y tú puedes ver lo que estoy haciendo según la lista de 20 palabras que puede ser más que esto las palabras claves que te permiten descubrir productos a la venta que son de e-com o de comercio electrónico. Mira arriba cómo lo estoy haciendo. Tú vas a tu Facebook normal y arriba vas a poner comilla, comilla y entre las comillas vas a pegar las palabras que te estoy dando. Aquí yo puse grab yours now o sea agarra lo tuyo ya. Al poner eso podemos darnos cuenta que mira grab yours now free shipping. Mira es para los perros para que no huelen feo de la boca. Grab yours now buy one get one on three day sales. Buy one get one. Esa es una palabra también que no sé si lo puse pero la puedes agregar tú mismo. Click here to get yours now o una sierra aquí. Hay un montón de cosas aquí. Tú puedes ver mira sesenta y mil views. Cuatro millones. ¿Qué están vendiendo aquí? Sería bueno tocarlo. Click. Con control se abre una pestaña nueva para no perder esta ventana. Y aquí vamos a ver qué hay aquí. Vemos un video. No sé qué están vendiendo pero quizá podemos venderlo también. Y claro que sí. Esta cosa segurísimo está en Aliexpress. Y mira que pusieron sus emojis. Solo hicieron una promoción a San Valentín. Pero mira que pareciera grab sumo. ¿Ok? Tú podrías buscar algo similar. Muchas veces la gente le ponen un nombre. Le ponen una marca. Pero no es realmente la marca china. La marca china viene con otro nombre o sin nombre. Y hay gente que lo graban lo agarran digo le ponen una marca pero realmente a veces no tiene la marca el producto. O si sigamos con el video y tú vienes conmigo a Alibaba te voy a enseñar cómo tú podrías poner tu marca a las cosas. Así que eso es una idea. ¿Ok? Tú puedes ver los videos y después te enseñé en el video anterior cómo tú puedes descargar estos videos. Ya sabes cómo. Cualquier cosa aquí. Mira esa cosa se vende bastante también. Yo lo vi. Cosa de no se llama melón en español en francés es melón eso es sandía. No sé cómo lo llaman ustedes en su país pero watermelon. ¿Ok? Mira que tú avanzas aquí y te da todos los pedazos listos para comer. Es muy genial eso. Muy genial es increíble. Y le pusieron Mr. Maco pero bueno uno pone su nombre y listo. Aquí lo llaman Mr. Maco punto com y vende su cosa. Así que esas cosas se encuentran súper barato a centavos de dólar en Aliexpress. Hay muchas cosas y eso así tú lo vas a descubrir rápidamente. Si pones aquí 50 off o sea 50% de descuento 50% off enter lo mismo otra cosa eso se ha vendido muchísimo muchísimo la cosa de cejas. Así que bueno no estiró mucho ya entendiste la lógica te deó hacer tu tarea de buscar qué se está vendiéndose y realmente sin piratear de nada porque eso es totalmente ilegal trata de ver o sacar ideas de lo que funciona a esta gente lo que les está funcionando y tú puedes replicar copiando un poquito pero cambiando a tu gusto las cosas que no sea idéntico el texto que no sea idéntico el video puede hacer cortes como ellos hicieron si armaron un video tú puedes armar tu propio video también con diferentes cortes que no es la misma secuencia es un nuevo video totalmente esos videos se pueden encontrar en YouTube y se puede descargar aquí mismo con HD como lo hicimos en el video el día anterior ok entonces ya sabes vamos a seguir para no perder tiempo así que aquí tú ves las palabras claves que puedes utilizar en tu Facebook con dos comillas entre comillas tú pones esas palabras también tenemos dos lugares más te voy a dar una te pongo la pista ok para que tú puedas de ahí decir wow de verdad está funcionando eso voy a ir con el mismo estilo de trabajo ok voy a tratar como Eric está trabajando vamos primero a YouTube para ver aquí mira que uno se hizo un canal de YouTube que me parece que no vende nada este hombre no sabe monetizarlo pero ha perdido yo puedo decirlo así miles de horas haciendo videos espectaculares para promocionar cosas pero cada video tiene 30 listas 30 listas 28 27 17 qué pena trabajar tan duro para hacer videos pero lo que te quiero mostrar aquí no es que este hombre no hace plata tú podrías hacer lo mismo y hacer plata es que no debe estar pagando publicidad o no está promocionándolo en donde te dije de hacerlo así que al menos aquí puedo sacar ideas y ver videos y quizás cambiar el formato de su video para tener un video muy similar pero no igual no igual y poder montar cosas para venderlo aquí te da muchas muchas ideas de lo que podrías vender que viene exactamente de la China montón de cosas es increíble estamos vendiendo cosas que estoy viendo aquí que son videos más profesionales que he visto antes y cuando voy a esta página web me da ideas y veo videos puedo descargar y cambiar cosas agarrar lo que me gusta de uno al otro y hacer mis propios videos así que te estoy poniendo en la pista de ahí si quieres puedes buscar otros canales que son de tendencia busca canales que son están hechos para eso para mostrar videos de tendencia y si no venden o no venden no importa tenemos las ideas vamos ahorita al otro que es gadget ok y aquí mira que tú puedes ver que hay muchas pages que son de gadget de hecho no sé si te dije cuando buscamos antes la palabra tenías que ponerte en video no recuerdo si te dije ok tú pones la palabra 50% off con dos comillas 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 pero tú vas a videos ok ahorita estoy en pages fanpage y estoy viendo fanpage que incluye la palabra gadget y mira que hay un montón 40 mil aquí 631 mil 10 millones esto aquí es wow abrimos esto y podemos ver que está vendiendo este hombre de gadget quizá no todo es de la china pero hay muchas cosas aquí que pueden ser muy interesantes ok es así que estamos buscando investigando que venden la gente ok como te digo hay cosas muy avanzadas creo que esta página de 10 millones son cosas muy electrónicas pero igual si tú vas cool gadget aquí creo que eso es uno que tiene mucho gadget del mundo geeky gadget gadget en gear optical gadget idea mira 122 hay muchos gadgets en la china y la gente lo que me gusta de gadget es que tiene el factor wow la gente nunca he visto eso que wow que chévere que cool entonces ahí si lo vendes a buen precio tú siempre lo vas a tener súper barato tú puedes adquirir una clientela con eso ok seguro que hay cosas aquí que está como eso lo vi en aliexpress eso está en aliexpress se vende bastante hay muchas cosas que vas a encontrar aquí que están en aliexpress y aquí tiene la página web también gadget ideas cool gadget también mira la cosa de la china exactamente de la china entonces otra vez te digo yo te pongo en la pista tú de ahí tú puedes seguir avanzando y decir wow ok la idea la tengo voy a seguir buscando eso sigamos con mi powerpoint aquí entonces tenemos los dos vamos a seguir aquí ahora vamos a alibaba donde te voy a enseñar cómo tú puedes entrar en un al por mayor un negocio al por mayor y poder vender desde ahí recuerdas que ayer hablamos de mosquito killer lamp una lámpara para quitar para matar los mosquitos que son fatales y que miles y miles de personas mueren anualmente por culpa de esto entonces estás salvando el planeta ok entonces eso es un ejemplo de esa foto pero vamos directo alibaba para poder abrir esta página tú vas a llegar a la página alibaba punto com tú de nuevo tú te abres una cuenta totalmente gratis eso sabes abrir cuentas abre tu cuenta gratis y mira que navegando aquí hay varios idénticos idénticos a lo que está en aliexpress aliexpress compra muchas veces de otros no son los fabricantes por eso que podemos comprar de uno en uno y hacer drug shipping o sea mandar directamente al cliente pagando nosotros nosotros dando la plata aliexpress pero aliexpress recibe tu dinero y te permite poner el nombre del comprador no tú y la dirección del comprador es un servicio excelente aliexpress pero si quieres tenerlo tú al por mayor mira la diferencia de precio hay de nueve dólares que exageran que exageran un poco bastante y hay mira que a un dólar dos dólares este hombre ha vendido 130 mil dólares 145 transacciones 95% wow de respuesta esa gente quiere vender y si tú puedes encontrar el más barato el que tiene un buen servicio excelente servicio te podría mandarlo a ti directamente eso es lo que estamos haciendo también hacemos los dos al mismo tiempo cuando empezamos podemos testear el mercado haciendo aliexpress mandando a la gente si vemos que dispara y está funcionando y la gente lo quieren y quieren y quieren en vez de ganar medio como si vendemos algo a 20 dólares y nos cuesta 5 estamos ganando 3 veces podrías ganar 4, 5, 6 veces pero para eso no puedes hacer dropshipping tú tienes que ir aquí a Alibaba lo compras te mandan por FedEx DHL UPS a tu casa 50 ítems o productos 100 200 tú recibes todo eso dentro de una semana más o menos y cuando lo tienes tú lo puedes distribuir tú a la velocidad de un rayo el mismo día cuando alguien te lo paga tú lo puedes entregar mano a mano entrega directa o lo puedes mandar por encomienda eso es lo que muchos de tus compañeros que no tienen dinero que no saben vivir de internet apenas saben hacer y que puedes hacer tú porque está lleno internet de mega mega novatos que no saben lo que están haciendo y están haciendo eso yo me doy cuenta no son grandes nada pero salen y viven viven de esto se encontraron una manera de poder vivir de internet sin haber comprado un curso sin herramienta sin tener conocimiento pero han escuchado alguna vez quizá por un video youtube que existía Alibaba quizá no lo conocías tú van aquí compran 50 piezas esperan que llegue y cuando llega boom lo están mandando directamente al cliente encomienda o entrega directa así que mira que lo que puedes hacer es abrir cada uno hay distintos precios mira este está a partir de un dólar 50 y lo que es bueno es que hay muchas veces que te permiten poner tu propio nombre en el aparato ok tú lo abres vamos a abrir este aquí y mira este dice que te puede customizar o personalizar tu paquete el encaje la caja pero tiene que pedir 3000 es alto pero mira si tú pides 100 mínimo te cuesta 250 pero recuerdas que AliExpress estaba como a 9 dólares que diferencia de ganancia ahora podrías venderlo a 9 dólares 10 dólares la mayoría no saben eso tienen que hacer plata o sea que la mayoría la mayoría de la gente lo compran en AliExpress a 9 10 dólares lo venden a 15 20 30 dólares para hacer plata y tú puedes si quieres eso estaría raro un poquito porque aprovechalo para hacer más plata podrías venderlo matando la competencia tú también vendiéndolo a 9 dólares la gente dice ¿cómo hacer para venderlo a 9 si nos cuesta 9? es que hay mucha gente que no saben que podrían pasar por Alibaba pero también hay mucha gente que no quieren tomar el mini riesgo de comprar 50 por eso que te digo si sabes que está empezando a vender ya podrías realmente decir ya vendí no sé 5, 10, 20 y va creciendo la gente está emocionada de mi producto para para voy a parar un par de días de publicar eso porque sé que se está vendiéndose bien voy a hacer un pedido me lo mando a mi casa mando 50 hay gente que te van a vender menos que eso quizás te va a costar 3 dólares 4 dólares si tú compras solo 20 de esto seguro está seguro está pero con esto ya estás estás segurísimo mira 5 días te preparan todo y te lo envían después si tú estás en mi lista asegúrate que no sé dónde estás viendo este video pero en la descripción de este video siempre te voy a poner donde puedes suscribirte a mi lista de e-com para aprender más te voy a soltar por email sin molestarte tú te puedes desuscribir si quieres cuando quieres pero te voy a mandar trucos para el envío más barato y más rápido posible son cosas que te puedo dar gratis pero en secuencia de email si tú te suscribes a mi lista ok entonces ya tienes la idea si regresamos aquí tú vas a ver 100 mínimo eso es otro modelo bien bueno 10 mínimo barato demasiado algo está pasando no sé que por qué es tan barato algo está pasando hay que ver bien pero vendió 190 no puede ser 10 dólares 10 centavos no puede ser 10 mínimo de esto yo compraría un poquito chatearía con ellos y todo eso viendo los reviews ok hay que ver aquí todos los reviews pueden dar 100 mil piezas al mes hay que ver si está todo bien el whatsapp tú puedes chatear con ellos con whatsapp preguntar y hace el mismo y se vende bastante en facebook yo lo vi eso y mira que barato comparamos un poquito los precios si puedes darte cuenta que tú quizás quieres vender otra marca que es esta y no dice aquí pero puedes preguntar si puedes poner tu nombre tu marca si un día te gustaría poner tu logo y tus cosas en los productos bueno el que estamos vendiendo mira 100 piezas mínimo 50 aquí no dice 100 mínimo 100 mínimo 100 mínimo 50 mínimo 5 mínimo aquí ¿cuánto es? 5 dólares si quieres un mínimo más bajo te va a costar un poco más pero igual te sale la mitad del precio de electricidad entonces te estoy poniendo la pista lo único que tienes que hacer es chatear tú chateas con la gente de la China traduce todo en Google Translate ellos hacen prácticamente lo mismo y tú puedes de hecho ahí hay un traductor español tú escribes en español se manda en inglés ellos te contestan en inglés y tú lo puedes leer en español así que ese es el mundo perfecto si no abrete Google Translate pega lo que quieres escribir en español y cópialo y pégalo en inglés para ellos ellos pueden hacer lo mismo de China a inglés créeme que se entiende porque tengo muchos latinos espanos puede ser españoles pero latinos muchos que no entienden nada de inglés y trabajan así va súper bien están asombrados de ver que pueden entenderse con chinos con Google Translate es súper bueno así que bueno ya tienes la idea aquí y eso vamos avanzando qué podrías hacer con esto te digo si quieres hacer dropshipping no compran Alibaba compran Aliexpress podrías venderlo después en Mercado Libre date cuenta busca productos en Aliexpress busca productos en Alibaba si quieres y te vas a dar cuenta que ahí aparecen esos proyectos a todo precio podrías hacer dropshipping pero a la gente le gusta que sea rápido por eso que si tú pruebas un poquito y ves que está pegando haz un mini préstamo de cosas empieza con cosas baratas empieza con empieza con cosas que son así de 2 dólares pides 50 ítems te va a costar 100 dólares si es 2 dólares 50 son 100 más el envío 50 dólares tú vas a invertir como 150 dólares y te vas a hacer 1000 dólares con esto ya la otra semana o en dos semanas después de vender eso sabiendo que se vende claro lo puedes probar antes en Aliexpress ver la demanda ya tú tienes fondos para ir a otro nivel y comprar cosas a 5 dólares y venderlo a 25 y no gastes ese dinero en tu casa por el momento reinyecta la comisión o la ganancia en tu negocio es lo mejor que un emprendedor puede hacer reinyectar la ganancia no la vayas a gastar en discoteca y todo esto ¿me entiendes? ahí sí que si tú empiezas de cero con un mínimo de 100 como te decía al principio un mínimo de 100 dólares podrías catapultar eso a muchos miles de dólares todos esos países de mercado libre se presta perfectamente para vender productos de Alibaba no digas nada sabes que funciona tú ves otros vendiéndolo puedes hacerlo tal cual vas a mercado libre digamos Costa Rica busca un aparato ¿cuántas ventas está haciendo alguien ahí de tu país? pues va al precio de un dólar sabes que vas a vender porque el otro vende, vende, vende y lo muestran también cuánto ha vendido durante los últimos días tú ves que está vendiéndose calientemente tú vas cerrados con esto tú puedes y recibe la mercancía y tú haces tu oferta al mundo mercado libre idéntico puedes hacer con eBay es idéntico eso para Canadá los Estados Unidos y Europa se presta muy bien para hacer lo mismo mismo y tengo clientes que hacen eso compran lo mandan ponen la foto ponen una muy buena descripción go con esto ya están vendiendo y a la gente les gusta porque tú haces encomienda y en 24 horas le llega a su casa porque tú lo tenés en tu casa en el país así que se queda en el mismo país no hay aranceles no hay aduana nada y tú te voy a decir te comía aquí puedes llamar a aduanas ok cuánto costaría recibir antes de hacer el pedido cuánto costaría recibir lámpara muestra la foto o dile qué es tú vas a recibir 50 lámparas que al costo tu costo es 2.50 dólares ok 2.50 dólares explica cuánto es y ellos te van a decir cuál es el impuesto y el arancel cálculalo en tu precio está hecho para hacer plata es tan barato Alibaba que tienes suficiente margen para aranceles y tienes espacio para el envío express cuando lo tienes mínimo 50 ya puedes ir catapultando y vender montón localmente y lo podías poder hacer plata vendiéndolo al precio costo de Aliexpress pero venderlo más caro todo el mundo lo vende más caro que Aliexpress porque todo el mundo tiene que hacer plata si algo en Aliexpress como esto está a 9 10 dólares mínimo lo van a vender a 15 tú lo tienes a 2 dólares con el envío arancelé te puede haber costado como 5 y de 5 lo vendes a 15 y te haces un lindo 10 dólares cada vez la verdad es difícil perder dinero de esta manera que te estoy diciendo es un gran trucazo gratis que te estoy dando hoy ahorita vamos a mi favorito que podrías hacer sin estrés ahorita mismo después que yo me caiga ok tú podrías ahorita mismo gratis ir a tu propio Facebook no sé si todo el mundo tiene esa sección de marketplace yo lo tengo en unas cuentas en unas cuentas que no no investigue bien bien porque uno no lo tiene porque uno lo tiene normalmente creo que Facebook está liberando y está dándolo a todo el mundo ahorita pero vamos a ir a Facebook buscando marketplace ok tú ves aquí estoy en mi Facebook en un Facebook mío de varios y aquí veo la sección aquí marketplace y mira que al tocarlo yo puse por ejemplo Madrid porque me imagino que tengo seguidores aquí de Madrid pero puede ser Costa Rica San José puede ser Bogotá Colombia Buenos Aires una ciudad alejada alejada en un país también mejor todavía si tú vives en un lugar interior del país de tu país donde la gente no vende tiene que esperar digamos de la capital que el producto llegue si tú vives en el interior podrías ser el único que vende este producto en la ciudad donde estás perdido ok entonces la gente wow lo tienen aquí local en mi ciudad cita así que eso se prestaría mejor todavía y tú puedes decir que es entrega directa tú puedes decir que vengan a tu casa si quieres lo hacen en Panamá gente aquí literalmente si no puedes pagar alguien que hace encomienda que cuesta 2-3 dólares y con una moto lo entrega a domicilio un día a la semana dos días a la semana lo entrega o se puede hacer todos los días si estamos buscando aquí no sé mosquito mosquito para ver mira que no hay en Madrid vamos a poner all marketplace en caso 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 mira en Madrid España a 100 kilómetros hay una máquina aquí grande que cuesta más ok esto aquí puede ser lámpara eléctrica para mosquito donde está la nuestra donde está la nuestra viste se nota que nadie ha visto mi vídeo pero el día que voy a soltar este vídeo tú vas a venir aquí mismo vas a poner mosquito madre de España y te darás cuenta de todo el mundo que me está haciendo caso en este vídeo mismo número 3 y van a estar haciéndolo y van a ver la foto ahí ¿qué haces? simulamos que es este mira que lo único que tienes que hacer mira Javi García puso la foto o puso un par de fotos ya tiene tres fotos lámpara mata mosquitos para succión nuevas a estrenar lo vende en cataluna ok hace una semana mundialmente una cosa así olvídese él puso eso a su gusto el tamaño todo eso y la gente puede tocar aquí y se manda al instante a la persona facebook se le manda directamente está disponible porque mira la frase está está puesta solo tocar aquí ya no lo va a hacer pero al instante el hombre recibe un mensaje de messenger y tú ya puedes empezar a contestar lo más rápido posible y te van a decir precio el precio está arriba pero a veces piden precio y no lo ven ok y tú te van a preguntar cuánto tiempo la entrega dónde está ubicado el producto esas cosas siempre piden lo mismo precio cuánto tiempo la entrega y dónde está ubicado ok casi siempre lo mismo y si tú tienes whatsapp también podrían confiar más en ti me di cuenta te doy tu caso aquí me di cuenta que esto pueden pueden quizás pensar que tú puedes estafarlos pero no porque tú estás en tu facebook con tu cuenta personal ven tu cara ves que eres un ser humano si tú pones una cuenta comercial igual no puedes ok puedes puedes no puedes una cuenta facebook tiene que ser una cuenta personal para tener marketplace las fanpage no tienen marketplace así que no puedes aparentar ser quien no eres entonces asegúrate que es un perfil de una persona normal la gente compra mucho en internet cuando pueden relacionarse con la persona si ah es él ah es su familia digamos no tienes que llegar hasta ahí pero ayuda más si tú subes fotos de cosas saben que eres un ser humano normal y menos vas a estafar a la gente si tú tienes un perfil público cuídate con eso de pensarlo bien y hacerlo así tú te evitas todos los las dudas de la gente si tú das tu whatsapp mejor todavía o que pueden ubicarte y saben que estás ahí cualquier hora del día saben que no todo el mundo está en facebook pero con whatsapp tú ubicas la persona casi dormida da más confianza al dar el whatsapp a la gente y muchas ventas se cierran con whatsapp así que aprovechalo te estoy dando trucazos aquí que muchos no saben aquí podrías poner lo que sea lo publicas y lo vuelves a publicar cada semana hay un secreto ahí de publicar cada semana lo vas a ver y quédate en mi lista para poder recibir esos trucos hay muchos trucos que no tengo tiempo de darte en esos videos pero si tú me sigues vas a aprenderlos otra cosa cuando publicas algo asegúrate de hacerte miembro en esta cuenta de tu facebook personal hazte miembro de grupos buy and sell te lo expliqué en el video anterior hazte miembro espera que te aprueben y de ahí cuando vas a publicar aquí en el marketplace te van el mismo software de facebook vas a decir quieres publicar tu artículo no solo en marketplace sino en el grupo tal 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 pon gancho 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 check 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 al instante cuando vas a publicar aquí mismo dentro de marketplace se autopublica un montón de lugares en facebook de grupos buy and sell y eso puede ser de tu ciudad y puede ser mundialmente la gente va a empezar el mismo día que vas a hacer eso tú vas a vender estoy prácticamente seguro porque muchos que he visto hacer eso venden el mismo primer día es literalmente alucinante es mi mejor truco que te he dado ahorita desde mi primer video te he dado bastante trucos esto me emociona mucho porque cualquier persona puede hacer plata en 24 horas con eso lo que te estoy diciendo ok sigamos porque son muchas cosas pero ya vamos muy bien muy bien muy bien ahorita estamos llegando a la final de mi presentación pero es algo también muy 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 importante que quería pegar dentro de este video número 3 que es influencers yo no sabes que es un influencer soy yo soy un influencer ok que es un influencer leemos lo que está aquí y tú vas a entender es una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema concreto y por su presencia e influencia en redes sociales puede llegar a convertirse en un prescriptor interesante para una marca cuando tú tienes una presencia en internet tú haces muchos videos youtube tú muestras tu vida que te gusta comer que te como te gusta vestirse donde vas de viaje la gente que tienen esos mismos sueños te siguen por como un imán ok entonces dice hey me gusta me gusta como se viste me gusta lo que come me gusta donde via voy a seguirlo me gustan sus fotos me gusta como nos habla puede ser un mentor puede ser realmente de lo que está viviendo la persona o puede ser motivacional también o puede ser trucos yo soy más del tipo de dar trucos gratis a la gente en este sentido soy influencer la gente de gratis me siguen y siguen y siguen a diario sin pagar nada los miles de seguidores crecen y crecen y crecen aprendiendo gratis eso causa una buena relación porque oye lo único que tengo que hacer es seguirlo y me da todo gratis que va no cuesta nada si te cuesta te cuesta seguirme es nada tú puedes seguir influencers así hay muchos influencers que no hacen dinero lo hacen por el gusto o que les gusta no tienen nada que hacer y publican y publican y publican cosas los que no hacen dinero tú podrías tocar la puerta y decir hey podrías promocionar este producto en tu canal youtube en tu canal digamos en tu instagram en tu snapchat podrías quizás y te voy a enviar gratis el producto para que lo pruebes y lo muestras a tu clientela y encima de eso te puedo dar 50 dólares 100 dólares dependiendo qué tamaño de influencer es lo hablamos aquí hay tamaños si tienen un millón más de seguidores son celebridades 500 mil a un millón macro influencer mid influencer y micro influencer deberías empezar con los micro influencers que apenas saben que son influencers hay gente ahí que ni saben que son influencers pero cuando promocionan cosas o hablan de cosas tú ves que hay muchos likes o sea que son amados la gente como que les aprecian mucho y les dan me gusta cuando ves eso tú puedes decir este hombre no está monetizando su canal o su página entonces podría ofrecerle enviarle gratis un producto a ti te cuesta 2, 3, 5 dólares lo envías y el truco que te puedo decir cuando es así busca influencer de los Estados Unidos compra un poquito más caro compra el producto en Amazon es más caro tú primero pero eso es una mega muy muy buena inteligente también inversión que estás haciendo tú vendes mucho más cuando hay alguien que está haciendo un demo de lo que estás vendiendo quizás no lo puedes hacer tú no quieres hacerlo tú es muy bueno y si lo haces no eres influencer no tienes seguidores aquí te sirve si tú lo mandas a una persona y le das un poquito te va te va tú vas a ganar al final de eso 100% es mucho mejor ahorrarte 100 dólares de publicidad en un mes en Facebook o Instagram o Google AdWords con YouTube y ahorrarlo y pagar un influencer o dos y ellos a su lista van a promocionar lo tuyo y tú vas a recuperar fácilmente lo que tú has invertido mira que vamos a leer aquí lo que escribí aquí que es muy importante 95% de los compradores del internet confían más en los influencers porque ven que lo aman este influencer quieren aprecian lo que está haciendo confían mucho en sus palabras y cuando abren la boca y dicen que eso es wow lo crean y lo compran si tú dices que es wow no te crean porque quién eres tú pero tú tenés mil cinco mil cincuenta mil cien mil seguidores no está ahí para estafar a la gente y la gente cuando ven eso wow confían tu truco sería de seguir a los tops de categoría de tu interés ahora como sería productor de casa digamos tú sigues a los que hablan de productos de casa pero que no están vendiendo tanto tanto y si venden que sea vender cosas como de gente como nosotros no suyas que no sea un afiliado que no sea un vendedor el mismo de Aliexpress pero que tú ves que a menudo en muchas fotos que ponen a menudo hay una foto de una publicidad que dice de comprar algo a menudo es muy posible que sea un influencer que está esperando recibir ofertas como te va a decir de hacer cuando tú sigues una persona lo podemos hacer después cuando sigues una persona en Instagram enseguida Instagram te dice te da su herencia para seguir otros puedes seguir una persona que tiene un millón una celebridad y Instagram te va a sugerir otros a seguir que son más bajo puede ser macro mid micro que son del estilo de él pero más bajo es más fácil para ti entrar en los más bajos a ganar confianza y cuando tu producto se está vendiéndose bien tú puedes decir mira he vendido 50 o 100 productos de este producto digamos tú vas a un mid vas a un macro y van a decir ok no hay mucha devolución muéstrame que a la gente les gusta wow si les gusta ok te lo hago yo también hay unos más grandes que se cuidan más no quieren vender basura a nadie para perder su reputación de influencer se cuidan así que tú puedes empezar con los más micro y ir subiendo te aconsejamos de comentar en sus posts porque si tú eres nadie cómo te van a hacer favor síguelos aprecia dale me gusta por un tiempito a lo que están haciendo ellos siempre miran yo conozco el tema la gente le gusta ver quién Dios me gusta y si ven que tú das me gusta y tú comentas wow me encantó felicitación cosita natural así cuando un día vas a decir soy un seguidor tuyo aprecio mucho lo que tú estás haciendo me gustaría ver que si tú quieres hacer un review de mi producto a tu lista te lo podría enviar gratis y puedo darte 50 o 100 dólares ellos van a ver que wow es un cliente fiel me sigue me da mucho corazón le conviene eso así que te puede hacer el favor también es gana gana ok ellos necesitan corazón necesitan seguidores serios así que sé serio con ellos y van a ser serio contigo así los que leen tus comentarios ah sí sí tú puedes hacerlo con tu cuenta comercial de Instagram si tú quieres abriste una cuenta Instagram con tu producto puedes poner la foto de tu producto tú puedes abrir una cuenta comercial de Instagram ok sin ser business todavía ponela en vez de tu cara puedes poner tu producto en la biografía de esta cuenta de Instagram está el link para poder comprar tu producto cuando tú vas a la competencia o a los lugares similar a eso tú comentas me gusto solo me gusta es mucho pero comentas también la gente ven que comentaste pueden ver que no eres una persona normal tú eres un antimosquito pueden decir comento tal voy a visitar su perfil a este hombre llegan a tu perfil a tu biografía y ven que hay para comprar algo o una página web eso gratis sin darte cuenta que crea ventas tú lo estás haciendo sin querer creyendo pero ahí es un truco nada más tonto inteligente tú puedes ofrecer como te decía los micro influencers para promocionar tu producto y que hagan historias de 24 horas ok tú puedes ofrecer entre 25 he visto a 100 dólares por una historia de 24 horas es posible que quizá la primera vez no te funciona bien la segunda vez pero no más de 3 la mayoría dicen ya 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 agarré la onda con esto y ya me está funcionando y voy hay un hombre que había gastado como 100 200 dólares en inglés y dice ay no no funciona no es lo que pensaba el tercero el cuarto boom se hizo 3000 dólares agarró el influencer perfecto que nunca había vendido algo así a su lista de instagram su lista quedó impresionados con el factor wow y dicen wow confío en el influencer es un proyecto wow que nunca he visto donde lo puedo comprar y compraron enseguida como loco así que no demora a veces que tú llegas a un filón de oro y ya llegas a hacer tus ventas dicen en promedio los que lo hacen bien que cada dólar que inviertes con un influencer tú puedes retornar un 6.5 eso son estadísticas que saqué de internet ok tus futuros clientes siguen a influencers tú quieres buscar a ti en facebook pero no confían en ti porque de golpe quién eres tú nunca te han visto nunca han visto tu empresa tu nombre tu marca pero esa misma gente vieron tu producto quedaron wow pero no están seguros pasa mucho eso si tu mismo producto está en la mano de un influencer que ellos por casualidad están siguiendo van a confiar mil veces más en comprar lo de él tu producto comprar lo de él que de ti es increíble como es la psicología humana la gente hoy en día quieren estar seguro que no es una estafa y si ven que alguien lo promociona de confianza los cerrados no preguntan nada lo compran así que te aconsejo de cavar un poquito más otra vez te digo te estoy poniendo en la pista no vas a entender todo hoy en este video pero oye te estoy dando muchos tips que tú podrías ahorita ir a google ir a youtube qué es un influencer cómo trabaja con un influencer qué hacer qué no hacer ya te puse en la pista en un día de tu vida investigas bien a tu gusto vas a aprender y vas a poder practicar como con los trucos que hay por internet así que estás en la pista eso es lo que más vale para ti que quizás ayer no sabías nada de esto y mañana en 24 horas cuando te dijeran hacer youtube y google vas a hacer un pro mini pro de influencers y vas a empezar a jugar con esto que eras nadie de influencers antes ¿me entiendes la diferencia? un mini pro envía gratis tu propio influencer el influencer lo usa y o lo explica puede cargarlo si es no sé un suéter lo puede cargar lo puede poner ponérselo y decir mira cómo me cae bien si no se carga pero se muestra como un producto un mouse no sé puedes mostrarlo y mira que me gusta cómo está hecho y lo promocionan y tú les pagas para esto ok es lo que hacemos con instagram es el truco ahora te digo nada más aquí si lo quieres anotar puedes ir a ocast.com donde hay una sección que tú puedes ver aquí influencers y dependiendo de la búsqueda que tú haces puedes encontrar influencers en diferentes rangos o micronichos que sea de cosas de casa de vehículos de belleza etc tú puedes buscar influencers agarrar su nombre búscalo tú manualmente en instagram síguelos facebook o instagram más bien te va a dar sugerencias conéctate a esas sugerencias y cuando vas a ver que hay un micro influencers empieza a jugar con ellos que es todo te está dando sugerencias de otros influencers está buenísimo eso no ocast instagram hace eso pero ocast te permite ir allá quería terminar con esos trucos porque me gusta siempre dejar a la gente decir a la gente que no hacer también para evitar perdida de dinero no tienes que hacerme caso a gente que no me hacen caso y que le puede ir medio bien pero si quieres estar más seguro de no fallar te aconsejo de alearte de tallas porque imagínate que tú vendes una ropa que la persona toda su vida ha comprado medio y el fabricante de la china calcula que medio en china ya que son chiquititos medio es small y envías el producto a tu cliente y recibes su medio que finalmente no le queda porque es small pero dice Amy hay un riesgo cuando hay tallas la persona dice ay no me caí como yo quería ¿dónde lo devuelvo? no estamos ahí para devoluciones de la plata que hacemos hay un ratio un porcentaje que podemos aceptar fácilmente devolución y nunca nadie termina perdiendo plata nunca pero asegúrate no está basando un negocio en devoluciones esto es basar un negocio en riesgo de devolución zapatos soy 8 en china 8 quizás 7 en Estados Unidos quién sabe llega no me calza ¿dónde lo devuelvo? si te vendo un mouse no hay tamaño hay colores la gente hace yo pide un blanco llego blanco ¿por qué lo voy a devolver? no hay talla ¿tú me entiendes la lógica? para empezar para estar más seguro de ti y ir que la gente no te pida devolución a condición que no sea dañado si está dañado también te lo garantizan Aliexpress también te pueden garantizar Alibaba te hacen un descuento para la próxima compra y no pierdes plata son muy amigables la mayoría de la gente no pierdes pero si es un gusto que el 8 no quedó a otra tú eres responsable tú pediste 8 te pidieron 8 pero no es finalmente exactamente como 8 hay un riesgo por eso que te digo aléate de eso small, medium, large y 7 a 11 las tallas de zapatos para empezar pues no hacerme caso arriesgate y te puede ir medio bien y te puede ir bien pero al menos te advertí ok para terminar para terminar yo te digo una cosa vivo en Panamá soy canadiense tengo muchas muchos activos en Estados Unidos igual mis cuentas bancarias y todo eso y mira que mira que lo que hacemos porque si compro y quiero vender a Panamá yo si compro en Aliexpress digamos que va a ser dropshipping quiero vender a panameños Aliexpress a Panamá puede demorar de 30 a 60 días y si no es un buen tracking y es envío barato el envío gratis muchas veces se puede perder especialmente Panamá porque no hay aquí no hay calles hay pero no hay nombres de calles y no hay número de puertas como en Canadá en los 302 en Canadá tú dices 13 calle tal ciudad tal y listo nadie duda sabe exactamente dónde está la casa maneando 11, 13 aquí está todo el mundo tiene su número aquí olvídate no hay número y las calles los postes están no sé dónde desde que llegué hace 17 años no hay postes de muchas calles están a veces poniendo un par así que aquí es el KFC la casa amarilla dobla la izquierda y atrás de la quinta es así las direcciones así tú pides a el express y se pierde todo tú tienes que mandarlo por seguridad con UPS DHL UPS sí esas cosas ok yo lo que hago y te va a sorprender es un trucazo también tú puedes abrir como yo abrí en 2002 2002 cuando llegué a Panamá una de las primeras cosas que hice mudándome a Panamá fue de abrir una unibox mailboxes etc mailboxes etc estaba existente yo lo conocí en los Estados Unidos antes de 2002 llegó a Panamá veo un mailbox etc wow tienen eso aquí abrí una cuenta 29 al mes donde me permite mandar lo que quiero mundialmente a los Estados Unidos a Miami y eso mandar rápido porque China Miami tienen convenios con ePacket si vas a Aliexpress y tú pides ePacket muchas veces es gratis si no un dólar o dos dólares es el país donde más rápido llegan las cosas entre 7 y puede ser 20 días dependiendo de cuánto tiempo demoran en sacarlo de la China a veces pueden demorar 7 días salir a China pero de China a los Estados Unidos y estar en mi cajita o mi mailbox en Miami no demora realmente mucho en comparación a 60 días digamos así que no hay solo mailbox etc hay muchas empresas como Servientrega y nómbralos busca en Google en tu país una una un mail forwarding ok de los Estados Unidos no tiene que ser Miami puede ser Los Ángeles puede ser Nueva York puede ser donde sea tú quieres una una central que reciben correos y cartas ok y paquetes lo reciben firman y está tu nombre con un código llega a la puerta allá lo reciben ellos saben que mañana tiene que mandarlo a Venezuela lo tienes que mandar a tu cuenta local en tu país te avisa por internet que tu paquete llegó a Venezuela Colombia Panamá Costa Rica llegó eso demora dos a tres días máximo entonces como es el proceso es esto tú puedes comprar en Alibaba o Aliexpress lo mandas no a tu país lo mandas a los Estados Unidos es lo más rápido del mundo de ahí más o menos 20 días llega ok si es Alibaba y lo mandas directamente a tu país como hago también eso calcula 7-10 días y ya está está bien con un paquete de Alibaba pero te digo si quieres hacerlo suave y no quieres hacer la gran cosa de invertir 50 piezas tú quieres invertir un poquito en Aliexpress por unidades 5 de eso 10 de eso 1 de esto 2 de esto puedes mandarlo Aliexpress a los Estados Unidos ePacket 20 días máximo por ahí llega a los Estados Unidos 3 días después llega a tu país ya lo tienes en inventario local tú vas a Marketplace de Facebook vas a eBay vas a Mercado Libre lo publicas y tú pones entrega inmediata ok esperaste 2-3 semanas pero espera para hacer tu publicidad tú vas a pisar toda tu competencia cuando tu competencia dice que entrega 7 a 20 a 30 días y tú vienes y tú publicas y tú dices entrega inmediata wow y tú puedes jugar con precio de estar al mismo precio de tu competencia o un dólar menos con tu entrega inmediata es otro caso eso vale la pena pagar esta cuota mensual y te permitan mandar como yo creo que son aproximadamente 10 kilos después te cobran una mini taza por kilo pero lo calculas en tus precios siempre ganas plata y está calculado el envío ok entonces mínimo me cuesta 29 y si me paso de kilo ya puedo pagar 3 dólares el kilo extra para mis cosas pero un kilo es pesado hay muchas cosas que yo mando que son gramos también es un toco que te puedo dar asegúrate que te cobran por gramo no por kilo todo todo el tiempo puedes mandar algo que es una décima de un gramo ok no no de un kilogramo como 100 gramos hay 10 veces 100 gramos en un kilogramo y 100 gramos te cobran un kilogramo eso se ve exagerar hay empresas que hacen eso tú quieres que sea cumulativo y al final del mes todos los minigramos que pasaste en total son 5 kilogramos no que cada pacote vale mínimo un kilogramo al final vas a pagar 50 kilogramos es demasiado ¿se entiende? entonces Mailbox etc hace eso te suma los gramos al final del mes te cobran los kilogramos sumados un buen truco que te estoy dando eso Mailbox etc se aplica a muchos y si no busca en foros la gente de tu propio país y en Google vas a encontrar siempre mi gente está encontrando un lugar el otro entonces creo que ya terminé y si ya terminé mañana quédate conmigo un día más porque la lámpara que estamos vendiendo que te estoy mandando a vender que hay muchas cosas más que podrías vender te voy a mostrar cómo podrías si tú quieres nada forzado cómo podrías robotizar tu negocio que en un clic podías crear una tienda de cosas de casa un clic una tienda de bebé una tienda de gatos de perros de gorras de jeans en un clic tú vas a quedarte wow 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 y eso sin hacer más nada vendés solo así que entre más productos tú puedes tener más botones de comprar existen en el mundo más chance gente pueden ver tus botones de comprar algo si tú tienes un botón de compra en el planeta hay menos chance que te compren algo que si tú tienes 100 botones de compra o 100 productos ahí puesto tú puedes publicar tu tienda en instagram en snapchat en skype en todos los tráficos gratis que te di en el primer día tú publicas tu tienda por todo lado no te cuesta nada 37 lugares gratis pero al tener una tienda con un montón de botones de compra algún día alguien te va a comprar algo por error y tú vas a hacer plata sin gastar un peso te vamos a mostrar también cómo crear páginas de venta profesionales en un clic cómo crear advertoriales si no sabes qué es vas a quedar muy muy sorprendido y cómo crear también historias de éxito en un clic es increíble cómo ahora tú puedes robotizar tu negocio y en vez de trabajar como dije arriba como un esclavo manualmente todo tú podrías robotizar tu negocio y llevarlo al millón de dólares si tu interés es de ser millonario algún día también te voy a mostrar más de 273 funciones de icon que tenemos preparado para ti que realmente como digo tú puedes robotizar tu negocio de verdad te voy a regalar mañana si tú te decides a tomar acción te voy a regalar todo montado tú vas a tener todo esto que te estoy diciendo un clic un clic un clic un clic en un segundo literalmente después que te doy todo podrías ser un grande teniendo una tienda una página de venta advertorial historia de éxito para vender tus lámparas que sé que ahorita por los próximos cuatro meses va a vender como loco y después no importa voy a seguir consecuencia de email aunque esos vídeos van a quedar quizás en cinco meses por email si tú estás en mi lista voy a poder mandarte otras cosas similar a la lámpara y regalarte todo el paquete montado que tú dices wow Eric no tengo que hacer nada soy novato no entiendo mucho de esto ya me lo esté todo me masticaste todo ¿me entiendes? así hablo así que bueno te quiero esperar mañana vas a aprender tácticas de los grandes y cómo hacemos para robotizar y poder tener tiempo libre seguir trabajando para un jefe tener tiempo con su familia pero en vez de trabajar como digo esclavo y matarte haciendo todo al pulmón cómo podrías robotizar todo tu negocio y ahorrar mucho dinero en publicidad que la gente a veces hacen cosas que mal gastan su dinero y a veces por error por error de novato están perdiendo a veces dinero por echando dinero por donde no deberían hacerlo así que mañana va a ser un súper día para mostrarte qué hacen los grandes y me gustaría poder seguir instruyéndote un día más asegúrate en la descripción de estar en mi lista si lo has hecho no hay problema si no lo has hecho ponte en mi lista porque hay muchos trucos que te puedo soltar quizá no a diario no soy estilo a spamear mi gente pero hasta que te convenga quédate en mi lista si no te puedes salir en mi lista sin problema hazte miembro de mi canal youtube sígueme en instagram sígueme en facebook y vas a aprender gratis muchísimas cosas así que vamos a por todo mañana y ahorita mismo sin esperar la mañana deberías poder meter en práctica ahorita mismo todo lo que te acabo de hacer día número 3 si no has vendido al final del día 2 que te dije que podías estar vendiendo ya hoy estamos al final día 3 ahora sí que sí que puedes vender tienes más trucos porque tú no sabías de promocionar en marketplace no sabías mercado libre no sabías de ebay créeme que podrías quizás entrar rápidamente a marketplace eso deberías hacer ahorita como truco secreto ponte ahí no cuesta nada y vemos si mañana no hay intención de compra cuánto cuesta está disponible etc vas a sorprenderte demasiado así que quiero que me comentes qué opinas de esto si merezco muchas gracias quizás por lo que estoy dando y nos vemos mañana éxito y muchas gracias chao chao chau 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 Gracias.